Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono Motorola, modelo Moto E7 Plus. Este proceso sirve para darle mantenimiento a tu teléfono. Este proceso va a borrar tus cosas, este proceso, pues después del proceso vas a ocupar tu cuenta de Google, la cual vinculaste a tu teléfono. Esto es compatible para cualquier modelo de la marca Motorola. Con teléfono apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando enciendas, soltamos ambos botones, aparece este menú. Con el botón de bajar volumen te desplazas a recovery mode y presionas botón de encendido. Aparece este robot. Para que aparezca el menú oculto vas a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionas una vez botón de subir volumen. Sueltas el botón. Con el botón de bajar volumen te desplazas hasta WIPI Data Factory Reset. Y vas a presionar botón de encendido. Te desplazas a Factory Data Reset, presionas botón de encendido. Comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo, gente, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Yo en mi caso pues lo voy a apagar porque te sigo explicando. Tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar, va a demorar hasta 10 minutos. Eso es normal. Ya cuando inicie se mostrará el asistente. Allí te conectas a internet y enseguida vas a poner tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste. Si lo olvidaste, tienes que hacer un proceso muy distinto a este para desbloquearlo. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Te los puedo compartir, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal.